La denuncia popular En reiterada ocasión comete la empresa violando la ley, violando lo que tenía autorizado. Esto ya nos parece de una gravedad y de un cinismo extremo, contemplando que desde el inicio del proyecto, desde los primeros estudios de mecánica de suelos, cuando hicieron las perforaciones, que hicieron remoción de la capa vegetal, del terreno ahí en cuestión, lo hicieron sin permisos. Esto fue una vez más denunciado por la ciudadanía en su momento y cabe decir que todavía estamos esperando el resultado de esta sanción. Sabemos que hubo un oscurantismo en la negociación para fincar y para solventar esta denuncia y que todavía no ha sido cumplida. No sabemos en qué quedó. La primera denuncia que causó la primera suspensión por parte del Profepa en los terrenos no ha sido cumplida. Eso tiene que quedar muy claro. Y otra vez vuelven a violar la ley excediéndose por 12.500 metros cuadrados, según estimaciones que nosotros hicimos en peritaje topográfico. Es lo que se han excedido sin tener el permiso. Entonces nos parece sumamente grave que la autoridad que debe estar vigilando no lo esté haciendo. No está cumpliendo con su labor. La autorización de la manifestación de impacto ambiental es muy claro. que hay condicionantes que tiene que cumplir. Y una básica es que se ciñan y respeten lo que ha sido autorizado. No ameritaba denuncias si la Profepa estuviera haciendo su chamba. Dejaron a hablar que se cumplan los términos. ¿Recuerdas cuánto se autorizó y cuánto fue lo que se desmontó finalmente? Se les autorizaron 18.700 hectáreas. Perdón, 18.7 hectáreas. Y lo que han desmontado son más de 20. La remoción de capa vegetal, que es la autorización, que está dentro de la autorización de la manifestación de impacto ambiental que hace la Secretaría del Medio Ambiente, es esta la cifra. Son 18.7 hectáreas lo que tienen autorizado. ¿Qué procede aquí, Profesor? Lo que procede... ¿Qué va a pasar? Primero, la suspensión de la obra. Segundo, es que en reiterada violación a la ley, amerita la revocación de los permisos. Se les deben de cancelar los permisos. Entonces, esto es algo que debe hacerse cumplir la ley por parte de la autoridad que debe de sancionar. En este caso es Profepa. El comodato también está condicionado. Y también el Estado debiera revocar la concesión porque se están dando las condiciones de revocación contempladas en el propio decreto. ¿Qué significa las tarjetas rojas? Pues es que estamos ya expulsando a FEMSA de nuestro bosque. Es la tarjeta roja al proyecto, en términos futbolísticos que sabemos que los comprenden bien. Es un llamamiento a la empresa, una vez más, a que mude su proyecto de lugar y que nos regrese en nuestro bosque. Cada vez nos queda más clara a las generaciones que estamos viviendo en Nuevo León que lo que necesitamos en este momento es respetar la vida por sobre todas las cosas. Y FEMSA no lo está haciendo. Entonces, es un llamado también a la ciudadanía a que se enorgullezca de estar en contra de un proyecto de cocida, a que gritemos más fuerte, sí al estadio, pero en otro lado, a que la empresa asuma su responsabilidad social. La sociedad regiomontana les ha entregado demasiado y ellos a cambio nos arrebatan, aprovechando la debilidad de un Estado, aprovechando la debilidad de nuestros gobiernos, nos arrebatan nuestro último bosque y ponen a agonizar a nuestro río La Silla. Este es un llamado a que la ciudadanía se indigne, alce su voz y diga, ya basta, estamos a favor de la vida, el fútbol nos encanta, pero el proyecto debe mudarse de lugar. Bueno, mi nombre es María Estela Hernández Bustos. Yo soy de las vecinas que van a salir perjudicadas sobre este proyecto, sobre el estadio, porque por nuestra estabilidad, sobre la gran contaminación que nos va a perjudicar sobre este proyecto. En todos los sentidos, en cuanto a habitación, en cuanto a contaminación visual, la pérdida total de este clima que somos privilegiados en todo Monterrey, esto nos está ocasionando también en que haya menos espacio sobre los jóvenes. Jaime Arriola, cantautor, abogado, activista, escritor, maestro de guitarra, ciudadano indignado por esto que está pasando, esta depredación, parte de Remsa y gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal de Guadalupe. Todos son cómplices de esta matanza natural. Y ya, por favor, ya dejen en paz a la tierra, que hagan sus inversiones, que no afecten a la naturaleza ni a la tierra. Es el colmo de la cultura de la ilegalidad reiterada. Tienen una ley a modo que privilegia la pretensión empresarial de lucro desmedido contra la vida y contra el bienestar y la vida libre. Se las ponen a modo. Se las ponen a modo. Les dan una resolución amañada. Se las interpretan a conveniencia. Les ponen un mínimo de requisitos, de pechitos satisfactorios para que lo cumplan. Y ni eso, ni los requisitos mínimos que les pusieron son capaces de cumplir. Esto es el colmo de una cultura de ilegalidad empresarial que vive violando la ley. Y si no, vean las etiquetas, el anuncio de cervezas en las canchas cuando la ley lo prohíbe, en el uniforme de los jugadores. Bueno, me llamo Sara Luz Antichávez. Vivo en Riberas del Río, en Guadalupe. Tengo muy cerca el río La Silla, por eso es que estoy aquí, porque yo voy a visitar el río La Silla todos los días. Y está en estado pésimo. Me parece que el proyecto del estadio ha venido todavía a empeorar más la condición del río La Silla. Entonces, pues para mí es una indignación total que no pueden hacer su chamba y que además una empresa privada tenga terreno público, que se lo hayan cedido así nada más, y que todavía se pasen. O sea, para mí es indignante. O sea, no puedo hacer otra cosa. La Silla. La Silla. Gracias.